Muy bien, después de revisar la presentación que está en el Classroom sobre introducción a los temas básicos de circuitos, se toca un tema que se llama convención pasiva. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio, bueno ahí vienen varios ejercicios de muchas cosas, y como les repito, se queda el tema de convención pasiva, ¿no? Entonces vamos a hacer uno de esos problemitas. Tengo este circuito, una fuente de 24 volts, un elemento que está numerado como 1, que no sabemos qué es, pero sabemos que tiene 6 volts, y otro elemento numerado 2, que tiene 18 volts. La corriente que fluye por ese circuito es de 2 amperes, ¿ok? Y lo que nos pide es calcular la potencia de cada uno de los elementos. Habitualmente eso se pregunta como P de I, es decir, la potencia de cada uno de los elementos. La I viene del término iésimo, así se le llama. Bueno, vamos a hacer el cálculo de esas potencias, ¿sale? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es utilizar convención pasiva y la fórmula de potencia. Les recuerdo que la potencia se calcula simplemente como I por B, corriente por voltaje. Y, bueno, pues hay que multiplicar entonces, por ejemplo, para el elemento 1, pues sería 2 por 6, ¿no? 2 por 6 son 12. Para el 2 sería 2, que es la corriente, por 18 volts. 2 por 18, 36, ¿no? Así de fácil. Es importante revisar el tema de la convención pasiva. Entonces, veamos, en el caso del elemento 1, veamos que la flechita de la corriente entra por la terminal positiva. Eso es la convención pasiva, ¿no? Que la flechita de la corriente entre por el lado positivo. Al cumplirse la convención pasiva, eso significa que el elemento 1 absorbe, ¿verdad? Lo mismo pasa con la flechita de la corriente al entrar en el elemento 2. Entra por la terminal positiva, por donde es el signo más del voltaje. Y eso significa que el elemento 2 absorbe. En el caso de la fuente, quiero que observen cómo la corriente entra por la terminal negativa. Eso quiere decir que no absorbe, ¿verdad? Es lo opuesto. Vamos a hacer el cálculo primero. Sería 2 por 24, ¿no? Es el 48. Entonces, en vez de absorber, suple o entrega, ¿no? Entonces, ya hicimos el cálculo. Y podemos hacer una verificación. ¿Cuánto suma esto? 48, por cierto. No se nos vayan a olvidar las unidades, ¿verdad? Estos son watts, watts y watts, ¿verdad? Entonces, 48 watts. Fíjense cómo notamos que son 48 watts entregados y 48 watts absorbidos, ¿verdad? Si lo sumamos, es decir, si decimos que estos suplidos o entregados son o tienen el signo negativo, es decir, cuando calculamos, lo voy a poner aquí, el voltaje de la fuente, y no usamos las palabras suplir, entregar o absorber, sino que sí precisamente por el signo menos de aquí, ¿eh? Fíjense bien, lo voy a hacer en azul. Vean cómo aquí está el signo menos. Yo digo, es menos 2, 24, menos 48. Y, para el caso de P1 y P2, es 2 por 6, 12. Al entrar por el lado positivo es positivo, y 2 por 18 es igual a 36. Disculpen, aquí se me fue, me comí un signo menos, pero horriblemente. Y después, aquí hago la sumatoria. Recuerden que este símbolo se llama sigma, significa sumatoria. Esto me da 0. Eso siempre pasa en los circuitos. La suma de las potencias de cada uno de los elementos es 0. ¿Sale? Y es lo que pasa tanto aquí como aquí. Aquí lo he entregado es igual a lo absorbido. Y aquí, en términos de signos, es lo mismo, ¿verdad? Menos 48. Y los 48 positivos, pues obviamente me da 0. ¿Ok? Bueno. No sé qué hice, pero ya lo arreglé. Entonces, este, bueno, sí sé qué hice. Entonces, este, continuemos. Hagamos otro de estos de convención pasiva. Nos piden exactamente lo mismo. Entonces, este lo vamos a poder hacer un poco más rápido, ¿no? Lo espero. Para el caso de la fuente de corriente, que conste, la S significa source, por cierto. Si alguien se pregunta, ¿por qué PS, prof? Viene de la palabra source, ¿verdad? Que significa fuente, ¿verdad? Es fuente en inglés, source. Entonces, otra vez nos piden la potencia en cada uno de ellos. Entonces, pues es 3 por 12, pero es negativo porque la flecha entra por la terminal negativa. ¿Ya vieron? Entonces, son 36 negativo. Esto significa que la fuente está entrega, ¿verdad? Entrega potencia por el signo menos, ¿eh? El signo menos. Es lo que significa. Luego, el 1, el elemento 1, son 3 por 18. Entra por la terminal positiva. Entonces, son 3 por 8, 24, 54 watts. Y el elemento 2, se dan cuenta, entra por la terminal negativa. ¡Oh! Entonces, es 3 por 6, pero negativo. Entonces, son 18 negativos. Cuando hacemos la sumatoria, me da 0. Y este absorbe, pero este también entrega. ¿Ya vieron? Entonces, ya está el cálculo. Dejen, borro este numerito. Y lo vuelvo a escribir. Este 8 se ve medio feo, ¿no? Bueno, todo se ve feo, pero se ve más feo. Y ya estuvo. Eso es todo. Así se calculan los problemas con convención pasiva. ¿Sale? Y eso es todo. Nada más y nada menos. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale?